Y vamos a ir calentando motores porque sabéis que antes de empezar ninguna historia, como cada viernes, nos saludamos, ¿no? Los que ya lleváis muchas semanas viniendo y los que ya nos conocíamos de antes del confinamiento, pues sabéis muy bien que a mí lo que me gusta todas las tardes es saludar a los amigos y amigas preguntando cómo están. Y hoy, mira lo que ha pasado, que mi ukelele ha engordado esta semana y en vez de traer el ukelele, esta semana he traído la guitarra. Así que vamos a ver si me acuerdo de cómo se toca la guitarra y nos saludamos hoy con ella, con mi guitarra Lucerita. Os la presento. ¡Vamos allá! Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y vuestra semana, ¿cómo va? Haremos lo posible por hacerlo muy divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, pero es que tengo que volver a explicarlo una vez más, es que no os oigo nada desde aquí. Si yo pregunto cómo estáis y estáis bien, pues tendréis que contestar con la fuerza suficiente de una persona que está bien. Porque si yo pregunto cómo estáis y me decís... Pues entonces, dices bien pero suena... Así que lo voy a cantar otra vez y la que esté bien, y el que esté bien de verdad, que lo diga con fuerza y que se escuche, como siempre, hasta en la luna. Mira, hoy se ve la luna en la pantalla, ¿eh? Hasta en la luna se tiene que escuchar cuando digamos que estamos muy bien. ¡Vamos allá! Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Y vuestra semana, ¿cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Eso es! Y si lo acompañamos con algún golpecito de percusión con el cuerpo, por ejemplo, dando dos palmadas muy fuertes que se escuchen, sí, 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 para decir que estamos muy bien. Oye, y el que no esté muy bien, pues que también lo diga, ¿eh? Porque una también puede estar de repente muy mal, o muy cansada, o muy aburrida. A cada una que diga lo que quiera, porque aquí hay permiso para estar como te dé la gana, ¿eh? Que a nadie esté obligado a estar bien, pero que lo diga con fuerza. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Y vuestra semana, ¿cómo va? ¡Muy bien! Eso es, haremos lo posible por hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Y ahora, ¿podemos repetirlo, no sé, dando dos golpes con otra parte del cuerpo a alguien se le ocurre? Podemos hacerlo con los pies, o no sé, con las manos en las piernas, o con las manos en la cabeza, o a lo mejor, a lo mejor, podemos hacerlo dando dos golpes con el culo en el asiento. ¡Sí, sí! Cada uno como quiera, ¿vale? ¡Prepára dos! ¡Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible por hacerlo divertido! ¡Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por última vez, antes de dejar el saludo, hacemos un último saludo muy especial, porque lo hacemos con polvitos mágicos. Sí, 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 lo has adivinado, así que busca bien en tu bolsillo, porque seguro que tus polvitos mágicos están ahí, entre las costuras. Los míos ya sabéis que se guardan en el fondo de mi delantal, y que cuando los coges y te los echas por encima de la cabeza, entonces... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Y me saco de la cabeza y me quito los polvitos mágicos de una vez! ¡Y por fin recuperamos la voz para contar y cantar el cuento de hoy! ¡Sí! Porque hoy vamos a contar un cuento... ...¡un cuento de piratas! Los que me veis todos los días sabéis que esta semana me he quedado jugando en el mar. Sí, con esta tela he hecho un mar en mi habitación y he estado jugando muchos días. Así que he pensado que hoy era una buena idea contar un cuento de piratas. Pero claro, como siempre, para contar un cuento de piratas igual no llevo la ropa ni el sombrero más indicado. Así que voy a ver qué encuentro en mi maleta que me pueda servir para contar un verdadero cuento de piratas. A lo mejor si me pongo este pañuelo en vez del sombrero puedo parecer un pirata. Sí, una pirata. ¿Qué te parece? Mejor, sí. ¿Y la chaqueta? Me la voy a quitar porque no es muy de pirata. Así que a lo mejor en mi maleta tengo algún tesoro de pirata que me pueda servir para prepararme. Si tú quieres también puedes vestirte de pirata para escuchar esta historia. Porque es una historia que cuenta las aventuras de una tripulación. A lo mejor tú quieres ser parte de la tripulación. Puedes ponerte un pañuelo que tengas por casa y vestirte rápidamente de pirata. Mientras yo termino de prepararme con estos tesoros que debió encontrar alguna pirata. Y quedaron ahí guardados en mi maleta. Ahora creo que ya estoy un poco más preparada para contar este cuento. Que se llama El Pirata de la Pata de Pata. El Pirata de la Pata de Pata. De José Carlos Andrés. Búscalo porque José Carlos Andrés tiene cuentos muy divertidos. Y muchos de ellos los tiene contados en su página web. Seguro que te gusta asomarte y echarte unas risas con sus historias. Yo te la voy a contar. El Pirata con la Pata de Pata. ¡Qué mala pata tiene el Pirata! ¡Qué mala pata tiene el Pirata! Y es que Desalmao, Desalmao era el capitán pirata más temible de todos los maraes. Del norte, del sur, del este y del oeste. El Pirata de Salmao daba tanto miedo que ni siquiera se afeitaba por no mirarse al espejo y asustarse de sí mismo. El Pirata de Salmao daba tanto, tanto miedo que daba miedo al mismísimo miedo. Vamos, que es que daba mucho miedo. Todas las tardes, el capitán Desalmao salía a pasear por cubierta después de echarse la siesta. Y el sonido de su pata de palo. Daba tanto miedo que la tripulación gritaba... Porque tenían miedo. A ver si tú puedes gritar conmigo. Tenían mucho miedo. Pero muchísimo miedo. ¡Qué mala pata tiene el Pirata! ¡Qué mala pata tiene el Pirata! ¡Qué mala pata tiene el Pirata! Pasea por cubierta después de echar la siesta. ¡Qué mala pata tiene el Pirata! Qué mala pata tiene el Pirata! A ver si lo puedes cantar conmigo. ¡Qué mala pata tiene el Pirata! El ruido de su pierna a todos nos aterra ¡Qué mala pata tiene el pirata! Estamos muy cansados de estar tan asustados Y es que la tripulación estaba cansada de pasar tanto miedo Todas las tardes el capitán paseaba por la cubierta Y su pata aterradora los tenía todos muertos de miedo Así que la tripulación se organizó Y decidió que tendrían que cambiar esa pata de palo Por una pata que diese un poco menos de miedo Así que al día siguiente de reunirse la tripulación Una pequeña grumete Con los ojos saltones como los de un cangrejo Se coló en el camarote del capitán Mientras este echaba su siesta Y con mucho sigilo le cambió su pata de palo Por una pata Por una pata de... Es que no te lo vas a creer Por una pata de goma blandita Así que cuando el capitán se despertó de la siesta Después de merendarse un tiburón entero Salió a cubierta a dar su paseo Y entonces... Resbaló con la goma por la cubierta Y se chocó de bruces Con el palo mayor Y se le puso la nariz Como un pimiento colorado Menudo enfado que tenía el capitán Y se puso a gritar ¿Quién me ha cambiado mi pata? Y entonces... La tripulación tuvo miedo ¡Mucho miedo! ¡Muchísimo miedo! ¡Qué mala pata tiene el pirata ¡Qué mala pata tiene el pirata! Pasea por cubierta Después de echar la siesta ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡El ruido de su pierna A todos nos aterra! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Qué mala pata tiene el pirata! Estamos muy cansados De estar tan asustados Y es que en efecto La tripulación estaba agotada Así que no se rindieron Ante el primer intento Hicieron un segundo Y al día siguiente Mientras el capitán echaba su siesta En el camarote Se colaron un par de grumetes Que eran clavados Igualitos, igualitos Como dos gotas de agua salada Vamos Lo que es un par de gemelos Pues los gemelos grumetes Se colaron en el camarote del capirán Mientras dormía su siesta Y le cambiaron Y le cambiaron La pata de goma Por una pata Por una pata de Por una pata Por una pata Por una pata de muelle Así que cuando el capitán despertó De la siesta Después de desayunarse Un kilo entero De erizos Sin pelar Salió a cubierta A dar su paseo Y entonces Empezó a dar botes Por todo el barco Vamos Que casi Se cae por la borda Y cuando por fin Pudo frenar el movimiento Agarrándose al palo mayor Como pudo El capitán Se mostró Muy Pero que muy Enfadado Y gritó A pleno pulmón ¿Quién Me ha Cambiado Mi pierna? Y entonces La tripulación Tuvo miedo A ver si puedo escuchar Vuestro grito desde aquí Tuvo mucho miedo Pero muchísimo miedo Qué mala pata Tiene el pirata Qué mala pata Tiene el pirata El ruido de su pierna A ver si canta esa tripulación Puerta de miedo Qué mala pata Tiene el pirata El ruido de su pierna El ruido de su pierna A todos nos aterra Qué mala pata Tiene el pirata Qué mala pata Tiene el pirata Estamos muy cansadas De estar tan asustada Y es que la tripulación Ya no podía Con tanto miedo Así que valientes Decidieron Volver a intentarlo Y a la tarde siguiente Mientras el capitán Dormía la siesta Se coló en el camarote Un gourmetillo Tan flaco Tan flaco Como la raspa De una sardina Y se metió Como pudo Mientras el capitán Dormía Y sigiloso Y con cuidado Se acercó al capitán Y le cambió Su pata de muelle Por una pata Por una pata Por una pata De perro Sí, sí Una pata De chucho Así que el capitán No tuvo ni tiempo De vestirse Cuando despertó De la siesta Y así Con los calzoncillos La pata de chucho Lo sacó A la cubierta A hacer pis En el palo mayor Y así corría El capitán Detrás de su propia pata Que tenía muchas ganas De hacer pis Y así corría La pata de chucho De un lado para otro Dejando muestras De su orina Madre mía Madre mía Qué guarrería No sabes Cómo se enfadó El capitán Que en cuanto Pudo recobrar aliento Pegó un grito En la cubierta ¿Quién me ha robado ¿Quién me ha robado Mi pata? Y entonces La tripulación Tuvo ¿Qué? ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Mucho miedo! ¡Pero muchísimo miedo! Qué mala pata Qué mala pata Tiene el pirata Qué mala pata Tiene el pirata Pasea por cubierta después de echar la siesta ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡A ver cómo cantáis, tripulación! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡El ruido de su pierna a todas nos aterra! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Estamos muy cansadas! ¡De estar tan asustada! Y es que la tripulación ya no podía más con tanto miedo Así que decidió su último intento Y esta vez fue una grumete muy pequeña La más chiquitita de toda la tripulación Tan pequeña, tan pequeña y tan canija Como una gamba pelada Y allí fue canija y valiente Y durante la siesta del capitán Se coló en el camarote Y sigilosa Mientras él echaba su siesta Le cambió su pata de chucho Por una pata Está vez no me río porque Es que no te puedes imaginar Por una pata Por una pata De lapicero Sí Una pata de lápiz Y cuando Cuando el capitán despertó de la siesta Después de merendarse Después de merendarse doce kilos de medusas Y un kilo entero de gambas fritas Salió a cubierta a dar su paseo Y entonces el capitán Empezó a trazar con su pata En el suelo de cubierta Un escrito Desalmado era el pirata más temible De todos los mares del norte Del sur Del este Y del oeste ¡Guau! El capitán según caminaba Iba escribiendo con su pata Una historia Su propia historia Y allí estuvo La tripulación Sentada Pasmada Alucinada Escuchando La historia que la pata del capitán Relataba La historia Del pirata desalmado Y de cómo Cambió su pata de palo Que daba muchísimo miedo Por una pata de lápiz Que contaba historias Y desde entonces Cada tarde La tripulación Se sentaba en cubierta Después de la siesta De su capitán A escuchar alguna historia De piratas Sirenas O enormes ballenas Y la tripulación Y la tripulación Ya nunca más Tuvo miedo De su capitán Y colorín Colorado Este cuento Se ha Acabado Y dicen Ya lo sabéis Que cuando el cuento Se ha acabado Al que no Se levanta Del suelo Se le queda el culo Como Pegado Pegado Vamos allá Así que todo el mundo Arriba Porque vamos A bailar Que esto es La despedida A ver si puedo Hap Adiós Adiós El cuento Se acabó Adiós Adiós La música Acabó Nos damos Un besito Mua Nos decimos Adiós 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 Hasta la semana Que viene Adiós Adiós El cuento Se acabó Adiós Adiós La música Acabó Adiós 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 El cuento Se acabó Muchas gracias, un aplauso para vosotros por venir y por acompañarme este ratito de música y cuentos. Nos vemos la semana que viene en el Cuento del Salto Diario y durante la semana en mi canal de YouTube de Titir y Solfa para otro ratito de cuentos, canciones y juegos. ¡Chao! ¡Un placer! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! Cuidarse mucho, ¿eh? Y tened buena semana. Ahora nos vemos aplaudiendo por el balcón. Voy a fijarme a ver si os veo alguno. ¡Chao, chao! ¡Adiós!